Hola amigos, hoy vamos a escuchar a un acordeonista de primer nivel, un acordeonista en dos hileras, que se llama Roberto López. Hola amigo chamamesero, hola amigo de Acordeones Corrientes. Si te gustan mis videos no te olvides de dar me gusta o compartilo en tu muro en el Facebook, en Youtube o en Instagram, esta página chamamesera. Hoy vamos a escuchar a Roberto López, acompañado por Juan Florentín, quien es mi papá, y en cámaras estoy yo. En esa ocasión estuvimos viajando por el interior de Corrientes y paramos en un lugar característico de Mercedes, el santuario del Gauchito Gil. Y decidieron, tanto Roberto López como mi papá, tocar un par de chamames en ese lugar tan chamamesero y tan correntino, que es el lugar del Gaucho Gil. Así que vamos a escuchar en tres temas a Roberto López y a Juan Florentín en Mercedes en el Gaucho Gil. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Te vuelto en la soledad, voy alopando constante Lechido mi estrecha madre, con la sancia de negar Ella me dijo al final, con ternura y devoción No me aceché mi pasión, ni más nada de mi vida Soy la semilla cautiva, que dura mucho corazón Hacia el edén de mi amor, la noche con su amor Me llevo al pie de su revogar, que es mucho mi desconsuelo Y las estrellas del cielo, mejora el negro que a tu Pintándome el rey, de la vincha de su pelo ¡Gracias por ver el video! 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 Y exponer estos videos es una forma de hacer un homenaje a un músico interesante como fue Roberto López Les mando un gran abrazo Y si les gusta mi página, suscríbanse, dale me gusta y nos vemos en el próximo video